Miren amigos, le instalamos el volante digital a este mamalón Hellcat Challenger Super cargado y la verdad amigos, quedó pasado de lanza De caché, 100% recomendado Super fácil para instalar Pero eso si les digo amigos, desconecten la pila y lean bien las instrucciones Porque se les puede sacar el volante o les truena la bolsa de aire